El enojo de Marcelo Gallardo con el fútbol argentino La oferta de Italia por Juanfer Quintero Boca presenta a Paul Fernández con la 7 Y si acerca Arda Turán Los polémicos supuestos salarios de San Lorenzo El deseo del Real Madrid a un paso del Inter El bautismo de Firmino La importante venta de Independiente El futuro de Gustavo Alfaro Los millones que podría recibir Racing Siguen avanzando las reformas en la bombonera Lo mejor del mercado de pases y mucho más Buen día para todos, mi nombre es Joaco Y después de un jueves bastante agitado Bienvenidos a un nuevo resumen Con las mejores noticias, rumores y curiosidades de este viernes Y antes de arrancar, lo de siempre No te olvides de suscribirte a esta gran comunidad del fútbol Donde vivimos el fútbol y la vida día a día Ya, sin más decir, mi nombre es Joaco Y vamos con este gran video de hoy Y empecemos con Quique Setién El nuevo DT del Barcelona Que organizó una reunión con Messi en la mañana Y a la noche invitó a todo el plantel a comer Para arrancar la relación con el pie derecho Un técnico que como primera fuerte medida Plantea volver a hacer entrenar a los jugadores En el mismo día del partido Para despejar dudas y ultimar detalles tácticos Como hacía Guardiola y Luis Enrique Ambos técnicos que consiguieron el triplete Mientras que en Inglaterra Eriksen está muy cerca de dejar el Tottenham Para sumarse al Inter A seis meses que finalice su contrato Medios europeos cuentan que hoy El club italiano ya se habría reunido Con los representantes del danés de 27 años Para acordar temas contractuales Por el momento El Inter ofreció 12 millones de euros Pero el Tottenham pretende aunque sea 20 Aún así, desde Italia Confían que podrán llegar a un acuerdo pronto Para reforzar de gran manera el plantel Con el mediocampista que habría pretendido el Real Madrid En varios mercados pasados Y de incorporaciones Firmino, el delantero del Liverpool Por la fuerte influencia de Alisson Becker Se convirtió en un fuerte creyente de Dios Y decidió bautizarse esta semana en una pileta Acompañado del arquero de Brasil Que se convirtió en su padrino Un momento conmovedor En el que los dos jugadores Y la esposa del delantero Terminaron llorando de la emoción Y de la paz que se vivía acá En México El rosarino Gabriel Hachen Se fue expulsado Por pegarle un cachetazo a un árbitro En un partido amistoso de pretemporada Puertas cerradas Un acto violento Por el que la Federación Mexicana Decidió sancionarlo Con un año sin poder jugar a la pelota ¿Y a vos? ¿Qué te parece esta dura medida? ¿Crees que es justa? Y siguiendo en Latinoamérica José Pekerman Que abandonó hace más de un año Su cargo como entrenador de Colombia Rechazó la oferta de Venezuela Para hacerse cargo del plantel Y ante esta negativa Apareció el nombre de Gustavo Alfaro El ex DT de Boca Que tiene muchas ganas de dirigir una selección Por lo pronto Cuentan que el lechuga Escucharía la propuesta Pero esperaría Algunas otras ofertas más Para poder analizar detenidamente Un destino ideal Mientras Trabajará de comentarista Del preolímpico Sub-23 Con la televisión colombiana Y de propuestas La Superliga Después de rechazar el pedido De postergar el inicio Podría sí confirmar Que el torneo terminaría El 8 de marzo Y no el 1 Como estaba pautado Un cambio de calendario Que perjudicaría a Gallardo Ya que River Tiene que jugar el miércoles 4 Contra Liga de Quito En la desgastante altura Y apenas 96 horas después Podría definir el torneo En Tucumán Anteatlético Y ante este problema Fue consultado el muñeco Que respondió Con cierto enojo Por los reclamos Y también Por los dichos contra él Por su guardia en alto Pareció que era ilógico Si los mismos directivos Que fueron a una reunión de comité Y que aceptaron ese calendario ¿Por qué hoy están reclamando? Si es eso Por ahí la pelea es otra cosa Es más de fondo Pero si es eso El reclamo Del preolímpico Todos perdimos jugadores Yo he visto que la votación Para que no se arrenue En el campeonato Había clubes que no tenían jugadores En la selección O sea No sé cómo viene la cosa No pretendemos que esto sea Viste algo Que esté así cada punto Y que sé Porque no Porque vivimos en Argentina Y porque tenemos Estas dificultades Para cumplir Hasta los mismos reglamentos Con respecto a lo que vos me dijiste Eso de la guardia alta Muchos aprovecharon A criticarme Con esa frase Claramente No interpretando Cuál era mi visión O mi pensamiento O mi sentir sobre eso Yo siempre fui Una persona Que siempre estuvo alerta A todo lo que A todo lo que pasaba Pero mi vida Fue así Desde muy chico Que aprendí Hay que estar alerta Después algunos Quieren aprovechar Para creer Que lo que dije De la guardia alta Es como acusar Un dedo acusador Eso Lo que dicen eso Es porque No deben estar Bastante limpio Criticándome Sobre eso Yo no acuso a nadie Y de las palabras De Gallardo Llegó Una alerta Para River Porque el Genoa De Italia Se habría comunicado Directamente Con el círculo De Juanfer Quintero Para llevárselo A préstamo Por 6 meses Con intenciones De intentar Potenciar el plantel Que de una Muy mala campaña Lucha Por no descender A la serie B Por el momento Cuentan que nadie Se habría comunicado Con River Pero Se sabe que sería Imposible Dejar salir A un jugador A préstamo La única forma Que aceptarían Es si pagan Su cláusula De 30 millones De dólares Pero Además Llegaron sondeos Desde Inglaterra E Italia Por Lucas Martínez Cuarta Que estaría dispuesto A cambiar de aire Siempre y cuando Sea a un club Que pelee Cosas importantes Y le deje Un buen dinero A River Por ahora No llegó Ninguna propuesta formal Y de River Del otro lado Independiente Está sufriendo En este mercado De pases Porque el Inter Miami De Beckham Presentó una oferta En las oficinas Del rojo Por el 50% Del pase De Nicolás Figal El defensor De 25 años Considerado Fundamental Para Pusineri Que podría irse Por una cifra Cercana A los 3 millones De dólares Igual Esta No es La única Preocupación Porque el DT No podrá contar Para el partido Contra River Con Brian Romero Y Leandro Fernández Ambos delanteros Que volvieron De sus préstamos Y apuntaban Como titulares Pero Se quedarían afuera Porque no pudieron Habilitar Sus transferencias Por el momento Independiente Confía en que La AFA Pueda ayudarlos Aunque sea Por Fernández Ya que se trata De una incorporación Nacional Y de los problemas En el rojo En San Lorenzo Finalmente se solucionó Todo el malentendido De ayer Entre los hermanos Romero Y el cuerpo técnico Donde hoy Hubo una breve charla Entre ambos Limando Rápidamente Las perezas Y con esto Parecía que se Tranquilizaba El clima en el ciclón Pero Cerca del mediodía Se viralizó Una supuesta Lista de sueldos De los jugadores Por el mes de enero Despertando la polémica Por la diferencia De salarios Donde llamó La atención Lo que cobra El Gino Peruzzi El lateral Ex-Boca Sin mucho lugar Entre los titulares Que cobra Más de 7.300.000 Pesos Mientras Que Adolfo Gaich El goleador Del ciclo Monarris Solo recibiría 60.940 pesos Los hermanos Romero Por su lado Reciben Cada uno 7.269.000 Pesos Por mes Y vos ¿Qué opinás De estos sueldos? ¿Te parecen ciertos? ¿Y crees Que se lo merecen? ¿Cuál te sorprendió más? Y ya que hablamos De millonarios números Racing Podría recibir Una fuerte suma De dinero Por Juan Ignacio Dineno Que por su gran 2019 Es pretendido Por el Pumas De México Actualmente El delantero Del Deportivo Cali Cuenta con una cláusula De 4.200.000 dólares Y en caso De concretarse Este fichaje La academia Por tener El 50% De su pase Recibiría Más de 2 millones De dólares Y de grandes negocios Y de grandes negocios Hoy también Siguieron los amistosos Donde Banfield Y Atlético Tucumán Se enfrentaron Dos veces En la cancha Del taladro El primer encuentro Lo ganó El Deca 2 a 0 Y el segundo Lo empatarían 0 a 0 Mientras que Huracán y Vélez Jugaron también Dos amistosos Ambos Finalizaron 0 a 0 Con la gran novedad Que Ricardo Centurión Tuvo minutos En el equipo Suplente Un Centu Que ayer Después de la cena Pasó por el ritual De bienvenida al plantel Bailando en el medio Para sus compañeros Y del baile de Centu Mientras Matías Pellegrini El ex estudiante De 19 años Participaba De un evento En representación Del Inter Miami Al lado del basquetbolista Kobe Bryant El pincha Oficializó La vuelta De su banderín Como escudo principal Del equipo de fútbol Y de vueltas Maradona Que regresó En la semana Al entrenamiento Concretó La llegada Del 9 Que tanto pedía El experimentado Ex Borussia Dortmund Lucas Barrios Que tras su paso En Huracán Se convirtió Con el pase En su poder En el sexto Refuerzo De Maradona Y Lanús Tampoco se quedaría Quieto Y oficializó Su tercera incorporación El lateral derecho Nicolás Morgantini Que llegó Desde Platense De la segunda categoría Por 450 mil dólares Por el 50% De su pase Mientras que Boca Oficializó La contratación De Paul Fernández Que firmó A préstamo Por un año Con opción De compra La verdad Que las sensaciones Son inexplicables Vuelvo a un lugar Donde crecí Donde me formaron Y bueno Espero estar a la altura De lo que es Boca En el día a día Y bueno Cuando me toque Saltar a la cancha ¿Cuántas veces Te hablaron ya De la Copa Libertadores? Si es para ustedes Una obsesión El objetivo principal Y cómo estás viviendo Este momento Todos sabemos Lo que significa La Copa Libertadores Para el club Es algo hermoso Y bueno Seguramente debemos Trabajar mucho Para lograr ese objetivo Pero ir paso a paso El día a día Va a ser fundamental Partido a partido Porque está la Superliga También de por medio Así que Estando en este club Hay que ir por todo Esto es así Y vine para eso Vine para intentar ayudar O por darme granito de arena Y espero Saler a todos muy bien Para que todos estemos felices Y al finalizar la conferencia Se conoció que Paul Usará la 7 Que dejó libre Cristian Pavón Tras su partida A la MLS Y vos ¿Cómo crees Que le vaya a Paul? ¿Y pensás Que puede ayudar A conseguir La ansiada Libertadores? ¿Y de la presentación De Fernández? Vamos con las repercusiones Del partido De ayer de Boca Porque mientras Riquelme Desde Buenos Aires Armaba un asado Para ver el partido Tranquilo Con sus amigos En San Juan Russo dejaba Sus primeras Impresiones Donde se hablaría mucho De los intensos 18 minutos De Guanchope En un partido En el que ingresó A los 66 minutos Convirtió Un gol de cabeza Fue capitán Y se iría expulsado A los 84 Por faltarle El respeto A Pitana Recordando Un supuesto Viejo Encontronazo Del pasado Una roja Que igual No le gustó Para nada Russo Que expresó Su malestar Hablamos De que no me gusta Que no se estén jugadores Volvemos a hablar Con Guanchope Como corresponde No es bueno No es bueno Que terminemos Con 10 Pero bueno En el medio Hay otras cositas Que también Hablamos en intimidad Y tiene que ver Con todo esto Pero bueno La idea Es empezar Y arrancar De acá Para adelante Y no mirar Para atrás Igualmente Esta no fue La única queja Porque Aldo Corzo El lateral De universitario De Perú Se quejó Del penal Que le cobraron A Boca El juez principal No lo cobra Y después Le dicen Que se fue el penal Entonces Es una jugada Dos Obviamente Era la Esta fiesta A Boca Y obviamente Querían Que Tienen que Ganar Entonces Está bien Me desvalio Muchas cosas que pasan Y para vos Perjudicó El arbitraje A los peruanos Aún así A pesar de los reclamos Miguel Russo Terminó Conforme Con ganas De seguir Trabajando Y sobre este tema Terminado el encuentro A tres días Del amistoso Anteparanaense Boca Decidió Volver a Buenos Aires Para seguir Aprovechando Su complejo Ya que en San Juan No encontró Las mismas condiciones Y comodidad Que tiene En su predio De entrenamiento Y con respecto A la estructura De Boca El arquitecto Carlos Navarro Compartió los cambios En la bombonera Sacando los acrílicos De la platea baja Para una visión Mucho más Al estilo europea Y haciendo Un desnivel Para que se posicionen Miembros de seguridad Que eviten El posible ingreso De hinchas A la cancha La idea Es que todo este cambio Esté listo Para el 26 de enero Para el partido Ante independiente Y a vos Te gusta este cambio Y para cerrar Marcelo Palacios El periodista De Teis Sport Volvió a afirmar Que el turco Arda Turan Quiere venir a Boca Después De que se dude ayer De su credibilidad Tras el problema Del club Con una empresa Pública Y de que Amial Lo considere Poco serio Al rumor Ahora El periodista Para respaldar Su información Compartió Un documento De exclusividad En donde Arda Habría cedido Sus derechos Autorizando A que un representante Brasilero Junto con un argentino Negocien su llegada Hacia Boca Juniors Un acuerdo Que vence El 15 de febrero Por lo que En los próximos días Cuentan Que llegaría Un interés formal De Arda Para ser parte Del Ceneise Y con esto Nosotros Terminamos El video de hoy Y lo que importa Como siempre En esta comunidad Es vos ¿Qué opinas? ¿Crees que puede llegar Arda Turán A Boca? ¿Y pensás Que encajaría En el equipo? ¿Y qué te parecieron Los supuestos Salarios De San Lorenzo? ¿A qué jugador Crees que deberían Pagarle menos? ¿Y quién Pensás que merece Un salario Mucho más alto? Decímelo En la caja De comentarios Nuestro lugar Del debate Donde no puede faltar Tu opinión Y no te olvides De apoyar A esta comunidad Solamente Suscribiéndote En caso Que no estés Suscripto O si no Compartiendo Este canal O este video Con uno de tus amigos O en tus redes sociales Así seguimos Creciendo juntos En esta Gran comunidad Del fútbol Y ahora En este frío viernes En mi provincia De Salta Llegó el momento De despedirnos Espero que te haya gustado Este video Y lo de siempre Que te haya servido Mi nombre es Juaco Que tengas Un gran viernes Y nosotros Nos estaremos viendo Seguramente mañana Para un nuevo video Con las mejores noticias Del fútbol Así que nada Eso es todo por hoy Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Siiii Chao